... ...la prenda y la tendencia más demandada en todo caso es nuestro taller... ...nosotros es cierto que no somos una marca... ...que sigamos una tendencia establecida... ...sino que somos más bien fieles a un estilo... ...que yo creo que es un estilo que ya no es propio... ...que es propio a la marca. ...y bueno, por la colección que nos rodea... ...y de la que hemos estado hablando evidentemente el verde... ...y los metalizados que este año están muy presentados en la colección... ...y que es lo que más nos están pidiendo... ...todo el tema de materiales de construcción... ...traducidos y aplicados a la colección por ejemplo... ...estamos haciendo muchos bordados a mano en cuarzo... ...en madera, en metalizados como el bronce... ...y la verdad que están gustando muchísimo... ...para nosotros es la gran tendencia de este verano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!